El máximo sonido, pesadilla Como quisiera tenerte a mi lado y decirte lo mucho que te quiero Cada minuto de mi vida que pasa, cada vez más solo me siento sin ti Pero ahora que no estás, me siento solo Y que injusta fue la vida, porque en el cielo ella está Pero ahora que no estás, me siento solo Y que injusta fue la vida, porque en el cielo ella está Quiero que sepas mi amor, que yo te extraño mucho y nunca te olvidaré Y hoy yo te dedico esta canción con el corazón Quiero que sepas mi amor, que yo te extraño mucho y nunca te olvidaré Y hoy yo te dedico esta canción con el corazón El máximo sonido, pesadilla Como quisiera tenerte a mi lado y decirte lo mucho que te quiero Cada minuto de mi vida que pasa, cada vez más solo me siento sin ti Pero ahora que no estás, me siento solo Y que injusta fue la vida, porque en el cielo ella está Quiero que sepas mi amor, que yo te extraño mucho y nunca te olvidaré Y hoy yo te dedico esta canción con el corazón El máximo sonido Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al Mundo